Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Actualidad, espectáculos, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. fuerte que parece ser que va a ocupar gran parte del día y quizá de la noche. Aprovecho a mandar un cordial saludo al cónsul argentino aquí en Miami, que precisamente esta noche le vamos a dar la despedida de estos años que estuvo compartiendo con todos los argentinos que nos encontramos aquí en el sur de la Florida y agradecerle no sólo su gestión profesional, su representación de nuestro país, sino también su calidad de persona. Hemos logrado una amistad personal, yo personalmente lo aprecio mucho al cónsul argentino, pero también sé que él se ha hecho apreciar por toda la comunidad. Así que le mandamos un cordial abrazo, la despedida se la voy a dar personalmente esta noche, pero le deseamos la mejor de la suerte para su devenir profesional. Un gran abrazo. Aquí estamos. Quiero saludar a Emilio Héctor Rodríguez, que nos está escuchando seguramente, y tengo la oportunidad de saludarlo. ¿Cómo estás Emilio? Buenos días. Muy bien, y tú Agustín, ¿cómo estás? Acá, soportando ver cómo cae el agua y abalda. No me hables del agua, que ayer fui al supermárquez, y me empezó a llover a la hora de salir, y estuve casi una hora parado, esperando que escampara para poder meterla, llevar la mercancía al carro. ¿Qué me decís? Si no, y aquí, no sé, en tu zona ahí, que estamos bastante cerca dentro de todo. Igual, igual. Todo está lloviendo como loco, ¿no? Como loco. Bueno, Emilio, hoy tenemos un invitado realmente muy, pero muy distinguido, distinguido, que ya hemos tenido oportunidad de conversar con él en tiempos que ya han pasado, pero nos dejó una muy buena imagen de un hombre, un profesional muy, muy, muy acreditado en el tema de la pintura. ¿Lo es un pintor paraguayo que conozco hace ya algunos años, y que es un pintor de una trayectoria extraordinaria? Es un pintor muy conocido, y vamos hoy a conversar con él. Él se llama Hernán Miranda, y aquí te lo presento. Bueno, ya lo conoces, porque ya estuvimos una vez conversando con él. Por supuesto que sí, y le vamos a dar la bienvenida al profesor de de pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Paraguay, hoy, desde hace bastante tiempo, radicado en Miami. Así que le damos la bienvenida a Hernán Miranda. Hernán, ¿cómo estás? Un gustazo de compartir con ustedes. Mucho gusto, después de tanto tiempo, volver a reencontrarnos por este medio con Emilio y contigo, Agustín. Un gusto, un placer para nosotros. Realmente nos gusta mucho reencontrarnos con amigos que hace tiempo también tuvimos oportunidad de compartir, y evidentemente tú dejaste un muy buen recuerdo, Hernán. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué puedes decir, Emilio, de la profesionalidad, del arte y de la trayectoria de Hernán Miranda? Mira, yo prefiero que sea él el que nos los diga. Le voy a hacer varias preguntas para encaminar la entrevista y que él nos aporte todos esos datos. Hernán, sé que estuviste recibiendo unos talleres de pintura en Roma. Sé que usas la técnica de pintores tan conocidos como Caravaggio, como Velázquez, como otros tantos, pero quiero que antes de llegar a ese punto nos hables un poco de cómo te iniciaste en el mundo del arte. Sé que de joven pintaba, pero quiero que nos des un recorrido en unos breves minutos, desde tu comienzo hasta que llegaste a perfeccionar tu técnica en Roma. Ok. Antes que nada, yo me considero una persona muy tímida, muy introvertida. Eso fue que yo estimulara la percepción visual. Y en ese entonces, cuando yo empecé a gustarme la pintura, a asistir a galerías de arte, veía que en el contexto del modernismo no existía, no había lugar para la pintura realista. Entonces, yo no quería ir a otra escuela. Todos los talleres que había no me gustaban. Empecé a estudiar de forma autodidacta porque asistía a todos los talleres que había y no me satisfacía. Entonces, empecé a estudiar toda la historia de los grandes maestros, la técnica de los grandes maestros. Asistía a varios talleres de historia del arte, pero no una formación académica oficial. No puedo decir que soy autodidacta porque nadie es autodidacta. Uno va aprendiendo siempre de otra gente. Pero fui investigando hasta que gané ya una edad un poco adulta y ya gané un primer premio en un concurso internacional, que fue la plataforma que para mí me lanzó a nivel profesional en la pintura. Y a partir de ahí empecé con una prolífica labor artística trabajando a full. Una especie de queriendo retomar el tiempo que perdí antes. Pero empecé más como dibujante. La primera etapa fue en el dibujo. Trabajé como dibujante, retratista. Después hice paisaje urbano. Como arquitecto frustrado hice paisaje urbano, pero después ya pasé a el paisaje urbano. La arquitectura es muy rígida. Quería más libertad en la composición, libertad en la creación. Entonces empecé a jugar, tomar bodegones como temática. Pero siempre me intrigó la parte social, el realismo social y la parte religiosa. En el 98 hice, fui profesor de pintura al 93 al 97. Tuve que dejar la Escuela de Bellas Artes para ver porque tenía que, mucho compromiso que no me permitía trabajar demasiado. Renuncié a la Escuela de Bellas Artes y en ese interín hice el mural para la iglesia en Alexandria, donde me metí de lleno en temas religiosos. Al hacer temas religiosos, lógicamente hay códigos que tenés que respetar y conocer más la historia, no solamente la religión, sino el movimiento sociopolítico-cultural de cada obra que vas a hacer, la relación social con la pintura y por sobre todos los códigos de colores y composición. Entonces, después de pintar ese mural, sí me empecé a estudiar en forma específica todo lo que es la pintura religiosa. Ya vine a Estados Unidos a vivir hace 18 años, pero antes de eso estuve del 93 al 98 a full trabajando con galerías en Washington, en Washington D.C. New York. Y empecé a la más Washington D.C. New York. Después de eso estuve cinco años en París, trabajando a full en París. Y después de París ya agarré Asia, el mercado asiático. Pero estando en París fue que hice el mural para el 98. El mercado asiático me ha subido totalmente hace 25 años, que recién ahora pude cerrar el ciclo de arte en el mercado asiático. Mi galería estaba en Seúl, pero trabajaba con China. China es un mercado grande. El mercado más importante es Singapur, pero trabajé en Corea, China, Japón. China es imposible abarcar. Abarqué varios proyectos muy grandes en China. Ahora sí estoy volviendo a enfocarme en los Estados Unidos con varias temáticas importantes, incluyendo siempre la parte religiosa y la parte del realismo social. Hernán, una pregunta. Llamas a una técnica que utiliza biorealismo. Sé que además de la pintura, integras otros elementos a tu obra. ¿Nos puedes hablar un poco de eso, de la parte esa más bien artística? Sí, el biorealismo es integrar, trabajar sobre el soporte, actuar sobre el soporte. Estoy trabajando con tela estampada, es integrar el arte industrial con el arte clásico, convencional. Por eso se llama biorealismo, donde conviven las dos realidades. El realismo real, que es la tela, el soporte, y la parte virtual, que es lo que vos le aportás, en armonía estética. Lo más importante es que tenga que convivir en armonía estética, que uno no sea superior, que un elemento no le traiga a otro, que haya mucha armonía estética en la composición y en los elementos. ¿Y este tema es particular tuyo o existe una escuela sobre el biorealismo? No, literalmente el biorealismo es prácticamente mi creación, aunque un artista argentino, que en la vez anterior le comenté, que es Ernesto Bertani, pero él hacía otro estilo. Él integraba la tela, los casimires, por ejemplo, pero se notaba, se notaba que la tela actuaba como como tela, como una especie de collage. Pero lo que yo hago es en armonía estética, integrar totalmente en armonía estética. Es otro lenguaje muy parecido. Me inspiré en Bertani, pero modifiqué la estructura y la propuesta de la pintura. La propuesta es muy diferente, es integrar en armonía estética, por sobre todo. Una de las esferas que más cultivas es el arte religioso. Y de hecho, en el 2017 participamos cuatro artistas, tú y yo incluidos, en una exhibición en el Museo del Arquidiócese de Miami, que se llamó Reflections. Esa exhibición que llevaste, era todo de arte religioso. Yo participé con mi abstracción, que no era eminentemente religiosa, pero tenía escrito temas bíblicos. Entonces, ahí todo lo que llevaste fue religioso, unas obras extraordinarias. Conozco coleccionistas que han comprado obras religiosas tuyas. Háblame un poco de esta aproximación tuya al arte religioso. Y qué planes tienes sobre esta temática. Sí, como había dicho inicialmente, yo soy un pintor muy clásico. Yo empecé a especializarme, ahora mismo estoy trabajando con la paleta de sol, por ejemplo, en colores. Pero hice muchos estudios sobre el verdáquio y la pintura del Renacimiento temprano. Y ahí trabajas mucho con temas religiosos. Si vas a trabajar con el Renacimiento, si vas a estudiar los pintores clásicos del Renacimiento, estás enfocado en temas religiosos. Y hay muchos artistas del Renacimiento que me gustaron, inclusive del Romanticismo. Hay artistas increíbles en quien me inspiré. Me gustaba mucho la composición de Giorgio Morandi, que ya es un artista del siglo XIX. Pero en otro elemento, el tema religioso, me gusta mucho la escuela holandesa. El claroscuro holandesa, Caravaggio, Rembrandt, Vermeer. Pero sí empecé a trabajar sobre esa temática y siempre siguiendo humanizar más la obra. No tanto idealizar la obra, sino humanizar más la relación. Claro. Que haya una comunicación más espontánea entre la obra y el espectador. Soy testigo de eso, sí. Gracias. Hernán, más allá de todo lo que estás contando, me quiero remontar al año 2009, porque allí, según tengo entendido, tú estudiabas pintura religiosa en Roma, pero te interesaste por las esculturas de Bernini. Bernini. ¿Qué pasó con eso? Sí, cuando fui a Roma, de hecho, siempre me gustó Bernini, entre otros escultores, pero Roma te refriega la cultura en las calles uno de Bernini. Me impresionó, me impresionó. Yo fui realmente para ver, hice una serie de San Miguel, quería ver la iglesia de Santa María, la obra Guido Reni. Hice varios estudios de la obra Guido Reni, entre varios artistas, pero específicamente el San Miguel de Guido Reni. Pero después fui a, me acerqué a la escultura y me apasionó la escultura. La escultura aportó mucho a mi trabajo, porque con la escultura, al hacer escultura, aprendí a manejar el vacío de la tridimensión. Eso aportó mucho a mi dibujo y a mi composición en la pintura. Una interacción entre la escultura y la pintura, que para mí fue un aporte muy importante, haber trabajado con la escultura, porque aprendí a jugar con el vacío, que el vacío es importante y a leer el vacío en la composición. Eso aportó mucho a mi trabajo. Pero, más allá de, más allá de que, de alguna manera, te había interesado el tema de las esculturas, también te pusiste a estudiarla. Sí. Estudiar, sí, las técnicas de varios artistas. Lo que yo hice realmente era más como terapia, pero después me apasioné. Ahora dejé un poco porque después de la pandemia no tengo el estudio ideal todavía. No conseguí un estudio ideal para volver con las esculturas grandes. Estoy haciendo cosas muy pequeñas, pero sí hay mucho que descubrir con la escultura. Hay escultores contemporáneos que son muy buenos. En España, en Italia, conozco varios que son muy buenos. Tengo que hacer una escapada en estos días a Italia, hacer una pasantía, unos talleres con ellos. Pero hay mucho que decir y que hacer en la escultura, especialmente en los tallados. Yo estoy usando mucho madera. Me gusta más el tallado de madera porque me gusta la fuerza, la interacción, sentir la fuerza, el martillo, los cinceles. Me gusta hacer el tallado de madera. Muy bien. Decime, estás trabajando aquí en Miami, donde también actúas como maestro, ¿no? Porque das clases y desarrollas tu trabajo artístico. ¿Dónde ejercés tu tarea de enseñanza? Ahora mismo estuve trabajando haciendo varios talleres y conferencias en Miami Day College. Hice varios talleres. Estuve dos, tres años en Miami Day College, pero haciendo workshop, haciendo talleres. También hice algunos en California. Tengo algunos pendientes en Nueva York, en Weston, en Boca Ratón. Yo estoy en Haalandel. Estoy buscando un espacio físico ahora para volver a Miami, al downtown de Miami. Estoy buscando un estudio para volver. Pero ahora estoy disperso entre Weston, en Boca Ratón y Haalandel. La misma dimensión del mercado de la pintura es en esas ciudades que nombraste Haalandel. y otras. ¿Tienen un paralelo o un parecido a lo que sucede aquí en Miami? Haalandel no. Haalandel es muy incipiente. Casi, casi nulo. Hablamos de talleres. Hablamos del movimiento cultural. No hay tanto. Sí movimiento de la expectativa de la gente. Hay mucha gente que sí quiere asistir a talleres. Mi taller quedó un poco chico, entonces estoy buscando para abrir una escuela de arte ahora. Estoy en ese proceso ahora de buscar el espacio físico porque quiero focalizarme y centralizarme en un lugar, no dispersarme demasiado, porque sí tengo muchos alumnos en Weston, acá en Hollywood especialmente, y sí necesito crear como una academia de arte donde focalice y haga un... no talleres muy abiertos. Siempre van a estar los talleres abiertos, pero quiero hacer como un esquema, trabajar más esquematizado, hacer el proceso, empezar con el dibujo, sistema de composición, trabajar con dibujo, con pintura, paletas limitadas. Yo estoy especializado ahora en paletas limitadas, la paleta de Zor y otras paletas. Entonces hay varias temáticas, módulos que se pueden ir creando. Necesito organizarme mejor y crear una escuela de arte de acuerdo a la necesidad de cada alumno, la expectativa de cada alumno. Ahí incluye dibujo o paleta limitada, escultura o la pintura clásica. Emilio. Muy bien. Bueno, pues nada, como ves, Agustín, Hernán nos ha dado una retrospectiva de toda su obra, tanto desde sus inicios hasta la labor que hace actualmente, los estudios que ha tenido, las inclinaciones, sus artistas preferidos. Hernán, ahora actualmente tienes planificada alguna exhibición que podamos comunicarle al público para que se interese visitarla. Por el momento tengo confirmado, no puedo darte lugar todavía, una gran exposición que va a ser en Miami, cerca de Miami, pero va a ser una exposición antológica muy grande, muy grande. Estoy trabajando, estoy trabajando hace dos años con la temática, un hilo curatorial, y falta confirmar la fecha, que sería recién para el año que va a ser una exposición de 80 obras, una exposición grande, grande, que es una obra grande. No, lo mantienes al tanto para, en ese momento, hacerte otra entrevista y hablar específicamente sobre esa exhibición. Fantástico. Mientras tanto, estoy en la feria. Pero lo tengo que va a ser muy interesante. Vamos a estar en contacto. Hernán, yo quiero, antes de despedirte, quiero conocer un poco tu impresión de lo que sucede con el arte en Miami, porque tú tienes una larga experiencia de haber expuesto en galerías de arte, en museos, en centros culturales, en diversos países. Tengo entendido que estuviste en Argentina, Brasil, China, Colombia, Francia, Italia, Japón, Paraguay, Puerto Rico, lo tengo anotado, ¿eh? Corea, Trinidad y Tobago, Uruguay, Corea del Sur, España, Estados Unidos. A ver, toda esa experiencia, ¿cómo se expone hoy en Miami? Ahora estoy justamente cambiando el sistema. Ya después de tanto, de tanto jugar, de tanto aprender, tanto absorber de tantas culturas, yo estoy queriendo hacer un laboratorio y trabajar específicamente una temática o dos temáticas. Y por eso es que elegí este, es un museo donde voy a poner ahora. Elegí este museo donde voy a estar haciendo el proyecto y salir un poco del circuito muy comercial. Yo creo que es bueno vivir en la pintura, pero también es bueno vivir por la pintura y para la pintura. Entonces estoy haciendo un, como un, una evaluación de las temáticas de mi lenguaje y proyectar un hilo curatorial, un tipo de pintura que vaya con un hilo curatorial. Entonces estoy enfocando más en exposiciones ahora, salir un poco del circuito muy comercial y trabajar en proyectos grandes como museo y centros culturales grandes. Una posición más sin pensar tanto en la parte comercial, sino entrar en la parte cultural. Te celebro esa decisión. Es una decisión muy importante en la vida de un artista. Sí, sí. Cuando uno llega a una época, uno de repente hace un estudio y uno ya no puede estar divagando demasiado. Ya es absorber todo lo que uno fue canalizar y potenciar todo lo que fue absorbiendo de tantas culturas y crear tu propia, tu propio legado. Este soy yo, esta es mi pintura, esto es lo que yo aporto. Como que dejar un legado ya de tu forma de pintar. Hernán, te tenemos que despedir, pero no sin antes que mi última pregunta tiene que ver con que recién yo nombraba los, donde has expuesto en casi, pero en gran parte del mundo entero, lugares extraños como Trinidad y Tobago, por ejemplo, o Juan. Bueno, extraños no tienen nada de extraño, quiero decir porque no son los habituales centros culturales del mundo. Pero quiero preguntar para terminar, ¿qué significado tiene todas esas exposiciones que hiciste alrededor del mundo con respecto a una comparación con una exposición en Miami? ¿Qué significa Miami dentro de todo ese conglomerado de países que ha visitado? Miami es el epicentro cultural porque está aquí distante de Asia, de Europa, de Sudamérica y acá convergen muchas culturas. En Miami uno puede absorber diferentes culturas. Es más pluricultural Miami que poner en China, por ejemplo. Eso te facilita Miami, que el abanico se abre mucho. Es muy pluricultural, entonces tienes mucho que absorber de Miami. Hay mucho que decir en Miami, hay mucho. En cambio, hay cultura, hay países que no puedes, países árabes imposibles presentar ciertos temas o países asiáticos. Miami es más abierto. Miami te abre como Nueva York, te abre o California, te abre todo el espectro donde uno puede expresarse y espallarse más libremente. Esa libertad. Hay una gran avidez por el arte aquí en Miami. Sí, y se entiende eso por la cantidad de artistas buenos, galerías buenas que hay y el mercado es competitivo en su sano, en la forma sana de competencia. Hay mucho, hay mucho de todos los lenguajes y artistas muy buenos. Bien. Entonces eso estimula para seguir creando. Puedo sacar conclusión que Miami es un centro periférico muy importante dentro del contexto mundial en cuanto a arte. Desde la faceta artísticamente, sí. Yo te doy mi idea, mi pensamiento como artista. Bien. O sea, para mí vivir en Miami se absorbe mucho y te da la libertad de crear y proyectar de Miami a diferentes cosas con un contenido mucho más amplio, mucho más abierto. Bien, Hernán. Y te comento que no es solo por la pintura. Ahora mismo estamos corriendo el Festival Internacional de Ballet de Miami, que es el más importante que se celebra en los Estados Unidos. Estamos en el medio del Festival Internacional Iberoamericano de Teatro, que es muy importante. Es decir, que en todas las en todas las facetas culturales, Miami ha resurgido como una potencia artística. Sí, estamos en un lugar privilegiado. Déjame terminar, déjame terminar tu frase, Emilio, diciendo que bueno, que bueno, porque toda esa influencia de Miami hoy es la llegada de los grandes artistas, los grandes profesionales, las personalidades del mundo entero en cuanto a distintas actividades que han llegado a Miami y han hecho de Miami lo que soy. Gracias, Hernán, que te mando un abrazo. Igualmente, un placer compartir con ustedes. Un abrazo grande. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Sí, señor. Seguimos hablando. Bien, Emilio, gracias por participar y realmente muy interesante la charla con Hernán Miranda. ¿Quieres cerrar? Sí, bueno, pues nada, agradeciendo a los dos, a Hernán por aceptar la invitación y a ti por darnos el espacio y espero que le haya gustado a tu público esta entrevista de un pintor y escultor tan célebre como es Hernán Miranda. Emilio, te mando un abrazo a vos también y que nos reencontramos la semana próxima. Hacemos la pausa, venimos enseguida. 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 Y a Susy. Y a Susy. ¿Saluda el señor o...? Podemos dormir juntos Buenos días Buen día Buenos días Bueno, como decíamos La buena costumbre de saludar Contagiémosla Respeto, solidaridad Unión, honestidad Contagiemos valores